Y fíjate, mi querido Ricardo, que a esa lista le faltan varios nombres, ¿no? Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín. Creo que nos tocó conversar sobre esto hace unos días, que Ciro Gómez Leiva se dice víctima de López Obrador y Marín aparece en el programa de Ciro para darle su respaldo y se sueltan hablando del caso Ayotzinapa como si fueran conocedores, como si verdaderamente ellos investigaran este lucro del dolor. Es muy grosero y por eso te digo que hicieron falta nombres y apellidos en esa lista de hoy en La Mañanera, mi querido Ricardo. Sí, por supuesto. Fíjate que dices muy bien, estos personajes se las dan de investigadoras y no lo son. El último reportaje que publicó Carlos Marín fue a mediados de los ochentas en la revista Proceso precisamente, pero de ahí en fuera, este señor que fue alumno de Vicente Leñero y al que plagió, que será una cosa muy interesante de abordar en determinado momento, este señor ya solamente da opiniones beligerantes, opiniones intestinales, y Ciro Gómez Leiva pues es otro, no conocen la realidad. Ciro Gómez Leiva vive en un penthouse, en una zona nada popular de la Ciudad de México. El vecino es vecino de Beltrones. Nada más ni nada menos ahí, su casa está a 100 metros. Y fíjate, su casa estaba a 100 metros, dice el propio señor que no se da cuenta de sus incongruencias y dijo, bueno, me quedaba más cerca a la casa de Beltrones y me fui ahí a arropar a sus brazos cuando intentaron agredirme. Por favor, Ciro Gómez Leiva, creo que no tienes idea del tamaño de sandeces que dices. Ya, acuérdate cuando ibas a salvar Varia y ya te ponías muy mal, muy mal, Ciro Gómez Leiva. Pues ese tipo de cosas yo creo que repercutieron en tu cabecita, esa cabecita neoliberal, esa cabecita hueca. Nunca ha sido un periodista, ha sido un personaje que ha tenido sus filtraciones, un personaje que ha servido a grupos empresariales desde siempre y lo continuarás haciendo lamentablemente el resto de tu vida. Eso ya se ve, pero todos estos personajes, ellos dicen, y se los hemos probado, se los hemos puesto en la cara con datos duros, ¿cuándo me he puesto yo de acuerdo con Ricardo Salinas Pliego? Bueno, trabajabas para Ricardo Salinas Pliego de una u otra manera ahí en CNI Canal 40, la supuesta realidad en televisión, y ahí trabajabas con todos estos personajes. ¿Cuándo me he puesto yo de acuerdo con Sergio Sarmiento? Ahí estabas ahí saludándolo, haciéndole venias como un cachorrito salamero. Nosotros te pusimos el video. Pero es que este señor cree y le apuesta al olvido, y la gente no se olvida. Por eso nosotros hemos hablado siempre de un público memorioso, porque la gente, todo esto que nosotros hablamos, damos a conocer, la gente lo tenía en su retentiva, y dice simple y sencillamente, ¡Ah, sí me acuerdo de esto que dice Sevilla! Sí es cierto, el Canal 40, Virgilio Caballero, este señor priista, y todos estos que trabajaban haciendo el mismo esfuerzo de desinformación, Denise Dresser, Denise Merker, Carlos Puch, el propio Ciro, todos estos personajes son los mismos, y precisamente por eso quieren volver, o quieren que sus jefes vuelvan al poder. Porque, pues imagínate, estaban ahí cobrando sabroso, pues ahora quieren más. ¿Qué te parece?